Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Viconia, espero que tengan excelente, les traigo un paquete un poquito grande, como estarán viendo, en este caso un monitor, el modelo es BP249 de 23 pulgadas, o 24 en realidad, 23,8, con 144 Hz la tasa de refresco, panel IPS, Full HD, es decir, 1920x1080 la resolución, con la tecnología AMD ScreenSync, el cual, bueno, después lo voy a probar por DisplayPort también, ya que podríamos activar lo que sería el tema del G-Sync en las placas de video Nvidia, a través de este monitor, sin ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando, como les digo, tengamos un cable DisplayPort no HDMI, de lo contrario, no figura en lo que sería el panel de Nvidia, activar el G-Sync en un monitor de, bueno, de este tipo, ¿sí? Así que nada gente, vamos a arrancarlo ya mismo con el unboxing, vamos a ver que trae adentro, y después obviamente lo voy a probar, y les voy a decir mi opinión al respecto, a ver que pienso de este monitor, ¡arrancamos! Y acá tenemos las cositas del monitor, ¿qué tenemos acá? Bueno, primero que nada, ¡ah, mirá! ¡Qué buena onda! Esto es genial, me vino con un cable DisplayPort de entrada, de una, generalmente te vienen con un cable HDMI, ¡qué buena onda! Porque yo pensé que iba a tener que comprar uno, y ya me trae un cable DisplayPort directamente el monitor de fábrica, me encantó, me encantó. Definitivamente, punto a favor, porque generalmente viene el HMI, y si la gente quiere conectarlo por el DisplayPort, hay que comprarlo aparte. Así que, punto a favor, me encantó eso, espectacular. Cabellito de poder, por acá, la base, la tenemos por aquí, base bastante sencilla, la típica que vos lo montás, y tiene un tornillito ahí abajo, y después vos lo arrancás para ajustarla, así que está perfecto. Me gusta, me gusta, en este tipo de bases a mí particular, porque bueno, he hecho unboxing en el canal de estas bases tipo Boomerang, que tienen muchos monitores, y la verdad que ocupan mucho espacio, y prefiero sinceramente estas, así que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, esto vamos a tener que seguramente, ah, no, bueno, ya está simple, a veces tienen cinta a los costados y hay que abrirlos, pero no, en este caso ya está bastante simple, sencillito, y acá está el monitor, qué lindo. Bueno, vamos a montarlo, sí, lo voy a montar rapidito, ahí está gente, fue bastante más sencillo de lo que esperaba, en un momento pensé en sacar la pantalla y después montarlo, lo que es la base, pero después dije, no, más vale, lo dejo ahí, y simplemente agarro y le chanto la base, y ya está, así que genial. Y bueno, ahí estamos. Ahí está el monitorcito, que se logra ver, vamos a parar, lo voy a poner de frente, así yo también lo miro, pero bueno, se ve bastante bien, me gusta el diseño, es un diseño que se está usando mucho ahora, el tema de los bordes, bien feliz. O sea, no tenemos prácticamente bordes a los costados, lo cual está bueno, esto, bueno, tenemos botones físicos, también me gusta, sinceramente a mí mucho de lo táctil, no soy muy fanático, a veces suele ponerse medio loco, me gustan los botones, y están bien separados, son como unas barritas directamente finitas, están bien separados los unos de los otros, así, digamos, en vertical, no en horizontal, lo cual a veces cuando están en horizontal, qué es lo que te pasa, que por ahí toca el otro botón y a veces puede ser molesto, pero en este caso están bien diferenciados cada botoncito, lo cual me gusta. Y bueno, acá un poco las características que les comentaba, 144, un milisegundo de respuesta, IPS, DisplayPort, después, bueno, no sé, qué dice Walmart, ah, lo vamos a notar a la pared, eye care, cuidado del ojo. Man, que en un toque, quiero ver si esto se puede, bien, así, así, no tiene giro obviamente a los costados, es una base bien simple. Lo que yo les recomiendo en este tipo de monitores, donde no tenés un regulador de altura, yo lo hago, de hecho, y no me molesta, es que ustedes le pongan una cajita o algo abajo, y este monitor lo levanten, para que ustedes a la vista lo tengan más cómodo, que yo lo tengo así en mi máquina, digamos, al otro monitor, ¿sí? Vamos a agarrar así la pantallita, ahí tienen los distintos tipos de conectores, tienen por ese lado que ven ahí, el conector de poder, y después ahí, en ese otro costado, los conectores de video y uno de audio. De video tenemos, HDMI, DisplayPort y un puertito VGA, eso sería todo, y ahí están los botones, como yo decía, ven, en forma vertical, no horizontal, bien diferenciados cada uno de ellos. Así que, bueno, calculo que los parlantes deben salir por ahí o por arriba, vamos a ver bien el tema de sonido, si tiene o no sonido, y bueno, vamos a la compu, vamos a probarlo, a ver qué tal, para ver qué tal se ve y se siente este monitorcito de 124 de Asus. Vamos. Bueno, gente, ahí estamos con el monitor, como pueden ver, y estoy en Fortnite, más que nada por el tema de los colores que tiene este juego, y para que puedan ver un poco la calidad, que es espectacular, o sea, la misma calidad que están viendo en el celular, prácticamente la están apreciando en el monitor, lo único que no van a apreciar es la velocidad, o sea, yo este movimiento, por ejemplo, lo veo súper fluido, ustedes van a ver que se ve medio borrosa la montaña cuando muevo, porque obviamente el celular graba menos, y en YouTube todavía a 144 no se agarra, fíjense que están dando ahí arriba a 143 FPS el juego, pero bueno, todo esto lo veo súper fluido, me encantan los colores, trae parlantes, aunque los parlantes, sincero, son una porquería, en general los monitores no se escuchan bien, son muy bajitos, la calidad es muy mala, sinceramente compres unos parlantes si quieren algo externo, que no sea un auriculo, porque esto es más que nada para safar y escuchar algo así nomás, pero no es una buena calidad de audio lo que tiene este monitor, y bueno, es la verdad que muy pero muy bueno, algo que me encantó, a diferencia del resto de monitores que había probado, que había probado paneles BA, panel TN, lo que me encanta del panel IPS es que a pesar de que ande un juego a menos FPS, ponele que te va a 60, no vas a notar ghosting, o sea, no vas a notar una estela, un fantasmita atrás negro que te sigue, producto de que este monitor tiene muchos mejores colores, y no tiene ese trazado de miércoles, ese fantasmita que tiene el panel BA, que no se los recomiendo para nada, salvo que busquen algo un poco más económico para lo que sería arquitectura o algo que tenga buenos colores, pero que no les afecte el ghosting, ya que para juegos paneles BA es horrible, salvo que les vaya a más de 80 FPS, el panel BA a 60 es una porquería, no importa que sea un monitor BA de 60 Hz o de 144, es muy pero muy malo, pero en este caso, como es IPS, la verdad que eso no pasa ni a 60 ni a 144 y anda muy pero muy bien, me encanta, les tengo que decir que si quieren para juegos tener buenos colores y que les vaya muy bien, les recomiendo el panel IPS toda la vida en 144 Hz, lo que es el G-Sync, lo pueden activar a pesar de que tenga placa video envidia, ahora estoy en Windows 11, pero bueno, para quienes quieran por ahí activar el G-Sync en un monitor FreeSync, se van a ir a opciones, tiene que estar conectado por DisplayPort, que en este caso les viene por defecto el cable de DisplayPort, si no se lo tienen que comprar, se van a ir a el panel de NVIDIA y desde acá mismo, una vez que esté conectado en DisplayPort, les va a aparecer, como ven acá, el configurar G-Sync, que en este caso yo ya lo tengo activado, lo tengo activado también en la pantalla, activan ahí también y le van a dar a aplicar abajo cuando le sale el botoncito, y ahora yo voy a modificar para que le sale el botón, y ahí sale el botoncito de aplicar. Una vez que hacen eso, ya van a tener el G-Sync activado en un monitor FreeSync, que es este caso, un monitor FreeSync Adaptive Sync en realidad, es tanto compatible con NVIDIA como AMD. Así que nada gente, la verdad que sí les recomiendo lo que es panel IPS, para alguien que busca juegos de buen color y con el menor coste imposible, sin ser TN, ya que el TN en realidad es el mejor para juegos, pero tiene unos colores muy malos, el VA es un intermedio que ya para lo único que lo veo es para arquitectura, ya que tiene mucho ghosting los paneles VA y son malísimos, y el IPS me parece lo mejor de los dos mundos, algo competitivo que les pueda servir, y a la vez que tenga muy pero muy buenos colores. Así que nada gente, espero que les haya gustado este review de este monitor Asus, y nos estaríamos viendo la próxima en otro episodio de Bitmania, recuerden seguirnos en las redes, tienen la de Puchito Gen, que es el canal de videojuegos, y la de Bitmania, que es el canal este que estás viendo ahora. Cualquier duda que tengan me lo dejan abajo en la caja de comentarios, no olviden lo que siempre les pido, si por ahí se pueden suscribir, darnos una mano, se los super agradecería, o comentar el video y demás, y nos estaríamos viendo la próxima. Gracias por situarizarnos nuevamente, y nos vemos. ¡Chuuuu!